Gráveme, don David, y en memoria a la lucha social, siempre contra la injusticia, siempre por los derechos humanos, siempre por los intereses del pueblo de Francisco Toledo, a quien recordamos hoy, a horas de su muerte, de su fallecimiento, de su partida. Ahora, déjeme encabronarlo con las noticias que son, sí, encabronantes, y que tenemos que decir sin pelos en la lengua, sin censura. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al final de la mañanera, cumplió su compromiso. Dio a conocer los detalles de los gastos groseros, en un bueno, de Enrique Peña Nieto. Desde el papel palfun y los rastrillos, no, 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 es grosero. Creo que aquellos que atacan la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que esconder la cabeza como las avestruces. No hay forma de atacar una austeridad republicana de la Cuarta Transformación, cuando hoy nos enteramos de estos gastos encabronantes que se hacían en los gobiernos anteriores. Si esto no nos da claridad del pinche gobierno que significó Enrique Peña Nieto, si todavía hay por ahí un despistado que me critica por haber lamentado su madre tantas veces a Enrique Peña Nieto, dígame, dígame, ¿cómo expresar el coraje por estos gastos superfluos, emputantes? Dígame si no amerita una mentada de madre para decir, chinga tu madre Peña Nieto, qué bueno que te largaste y ojalá que algún día te investiguen hasta por debajo de las piedras y termines acompañando a Chayor, ah no, 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 una cárcel es de mujeres, la otra es de hombres, que acompañes a Juan Collado, a tu amigo Juan Collado, cabrón. No puede ser posible. Veamos y escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador exhibir las chingaderas de Enrique Peña Nieto, quien se gastó 181 mil pesos en un vuelo de su faraónico avión presidencial para comprar, y esto me lo acaba de pasar Celsin Juárez, y le agradezco, papel higiénico, o sea, papel para limpiarse el trasero. Para limpiarse el culo, Vicente, y dudo que se lo haya limpiado él solo, o sea, imagínate tú, más de 181 mil pesos para limpiarle el culo a Peña Nieto, claro. Vamos a hablar ya después, y lo va a escuchar usted, del mismo López Obrador, que se trataba de las facturas, de estas facturas falsas que utilizan muchísimo y que era en primer lugar el gobierno, pero la simple idea de haber gastado como mexicanos 181 mil pesos, más de 181 mil pesos para el culo de Peña Nieto, es verdaderamente encabronante, ¡en un solo vuelo! Y no solamente eso, Toño, rastrillo desechable, pasta y cepillo dental, agua de tocador para dama marca Carolina Herrera, agua de tocador para caballero marca Carolina Herrera, gel para el cabello, bueno, sí necesitaba mucho por el pinche copete que se cargaba, esponja lustradora para los zapatos, ¡corta uñas! Y sabes qué, Toño, sí me encabrona esto de Peña Nieto, pero más me encabrona el silencio cómplice de aquellos reporteros que se subieron al avión presidencial, que sabían de este dispendio, de estos gastos groseros y callaron como momias. Así es. Por eso muchos corresponsales de medios tradicionales son mandados a chingar a su madre, tipo Porfirio Muñoz Ledo a los legisladores, pero por el pueblo, cabrón. O sea, no puede ser posible que un periodista haya sabido que había agua, agua de tocador para dama y para caballero marca Carolina Herrera, que veían el gastadero, que a lo mejor incluso también se llegaron a tomar algún vinito en el avión presidencial y que nunca dijeron nada, Toño. Fíjate, Vicente, que en nuestras juventudes siempre mencionábamos eso de que si de pronto una persona olía a jabón rosa Venus es porque había ido a pecar. Siempre lo decíamos, si te acuerdas de eso, ¿no? Bueno, pues estos periodistas o pseudo periodistas que se subieron al avión de Enrique Peña Nieto, si salían oliendo a Carolina Herrera, a perfume, a colonia de Carolina Herrera, pues es porque habían pecado con el chayote de su silencio. Así, con una simple fragancia, compraron su silencio. Nadie, Vicente, tienes toda la razón, ningún corresponsal de la fuente de presidencia dijo algo sobre estos gastos innecesarios. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo con una promesa de dar a conocer, de exhibir estas chingaderas. Con esto terminamos la semana. Hay mucha información sobre esto, pero consideramos que es suficiente con estas pruebas, porque hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción, de excesos, de dispendio y de vez en cuando hay que darles un tengan para que aprendan. Entonces, miren lo que pasaba, sólo en un vuelo, miren cuántos rastrillos que yo les decía. Esto tiene de respaldo facturas que se les van a entregar, que no vayan a pensar que fue una invención, pero miren esto, miren esto, ¿se acuerdan que les dije? Y hay otras cosas que por decencia no presentamos. No, si estamos hablando de decencia, ya el papel higiénico ya es bastante. Bueno, 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 que entreguen las facturas. Entonces, en síntesis, el sistema político denominado neoliberalismo, porque no sólo es una política económica neoliberal, sino es un sistema político neoliberal, el régimen neoliberal impuesto desde hace 36 años, tiene como característica principal la corrupción. 36 años de saqueos, de abusos, de derroche, de utilizar el presupuesto para beneficio para beneficio de minorías y dejar al pueblo en desamparo. Esto es lo que estamos cambiando. Esto nunca más va a suceder. Sí, les quiero decir que en estos casos se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional. Esto lo manejaba el Estado Mayor Presidencial. Entonces, no tenían la obligación de presentar información, pruebas. ¿A poco no son chingaderas en lo interno? Bueno, sobre lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gastaban a lo cabrón, a lo grosero, y nadie les pedía cuentas. Por cierto, le doy la bienvenida a esta transmisión a nuestro corresponsal en Palacio Nacional, Rafa Herrera. Saluda, Rafa, y te voy a decir algo que pensé cuando escuché tu virgito. Muy buenos días, Vicente, Toño, Don David, Ceci, todo el equipo de Sin Censura, pero más importante, la gente que nos está viendo. Muy buenos días. Toño, ¿andas por ahí? Pero por su pollo. Aquí estoy, mi querido Rafa, mi querido Vicente. Bienvenidos a Rafita. Resulta que nuestro Rafa es un cabrón. Porque el presidente dice, no voy a dar detalles que vayan, ¿cómo dijo que vayan a...? Que había cosas más cabronas, pues, que se habían comprado con el dinero del pueblo. Y le grita a Rafa, venga, échele, presidente. Son los calzones, le dije. No, por eso odian a Rafa en la mañanera, los de los medios tradicionales, Toño. Hasta los que, imagínate, no lo había pensado. Yo pensé que Rafa se refería, porque no se escucha en la grabación, pensé que se refería al jabón rosa Venus, ese que se encuentra en muchos lugares. Usted sabe, ¿no? Donde las parejas van a pasarla bien. Bueno, no, sí, exactamente. Hasta condones, a ver, Toñito. Exactamente, es lo que yo pensé y lo que muchas personas en el auditorio también pensaron. Estaba yo leyendo los chats y la gente decía, imagínense ustedes, ¿habrán gastado esto en condones? ¿Qué pasaba en esos vuelos de Enrique Peña Nieto? Pues yo te voy a decir lo que pasaba, porque hay muchas personas que dicen, ¡qué exagerados! Yo uso Carolina Herrera y no soy fifí, no le hagan tanto de pedo, son unos exagerados. Bueno, pues nuestra querida Selcín Juárez me acaba de mandar una captura para que me recuerde, para que no se me olvide, que era lo que pasaba en los viajes de Peña Nieto, Toño, Rafa. Para aquellos que dicen, bueno, el perfumito Carolina Herrera no era tanto pedo, no le hagan de cuento, López Obrador, lo que quiere es dividir al país. Bueno, ahí les va. Selcín me acaba de recordar este artículo que publicó el periódico El Universal. Al tomar posesión el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, señaló que su primera gira oficial tendría lugar el 6 de diciembre de 2012. Ese día despegó de la Ciudad de México, con su comitiva en el Boeing 757-225, Presidente Juárez, el viejito, con destino a Monterrey, Nuevo León, para anunciar el inicio de las obras del metro en esa capital, allá en Monterrey, pues. En el trayecto de una escasa hora de vuelo, una hora de vuelo, Peña Nieto y sus acompañantes, cerca de 60 personas, sin contar el personal de seguridad, imagínense nada más, ordenaron, en una hora, cabrón, seis botellas de vino tinto, Monte Zanik o Janik, que no es tan bueno, tres de Maestro Tequilero Reposado, una de Whisky Chivas Regal, 12 años, y una de licor Baileys. Encabronante o no, cabrón? Mira, a ver, rápidamente, rápidamente quiero darles el precio de lo que puede llegar a costar un Monte Zanik, que no es un vino tan bueno a los que nos gustan, ¿no? O sea, es caro, pero no, a mí no es, no, bueno, en gusto se rompen géneros, pero la botella puede costar de 23 dólares a 53 dólares aproximadamente. Estamos hablando de si, si compraron la botella cara, que es lo que yo imagino hicieron, porque así eran en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues cada botellita le salía en mínimo mil baritos. Yo estoy bien encabronado, ¿sabes por qué? Porque me acaba de llegar otro mensaje de Celsin, que me dice, no se te olvide, Vicente, que del 2012 al 2015 dentro del avión presidencial se consumieron. O sea, iban a la peda, iban a la fiesta, cabrón, no andaban trabajando. Por eso, a ver, yo lo que quiero preguntar es eso. Si uno está en una oficina de gobierno y lo cachan pisteando, ¿qué debe de...? Lo mandan a chingar a su madre, ¿no? Si tú trabajas en un banco y estás pisteando, te mandan a chingar a tu madre. Bueno, señoras y señores, ¿cómo es posible que había gente que le reclamara, que cuestionara, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña, quien le mando un saludo? Ayer me tocó saludarlo y me prometí una entrevista mañana para, en exclusiva, para Sin Censura. Cuando decía, fuera Peña Nieto, hay que sacar a Peña Nieto del poder, decían, pinche revoltoso, le criticaban a Gerardo Fernández Noroña. ¡Cabrón! De 2012 a 2015, dentro del avión presidencial se consumieron 746 botellas de diferentes tipos, se sumaron un total de 522 litros de licor con un valor de 271 mil 14 pesos entre las que destacan vino tinto, whisky, tequila y coñac. Oye, no mames. O sea, es a esto que les estamos mencionando, que ya lo habíamos platicado en algún momento aquí en Sin Censura, súmenle el gastadero para papel higiénico, rastrillos, cortaúñas, cabrón, y esta agüita Carolina Herrera. O sea, si la gente no ve que las cosas han cambiado a partir de estas pequeñas, grandes cosas, pues yo no sé qué decirles. Yo no entiendo cómo haya personas que salen a marchar por reforma en el monumento a la revolución y digan, estábamos mejor con Peña Nieto. Acuérdense de las coberturas que hemos hecho de las marchas y nos han dicho eso, Rafa, que México estaba mejor con Peña Nieto. Mira, puede ser muy cuestionado ahorita que si la economía, que si la inseguridad, exactamente, Vicente. O sea, puede ser algo que se puede debatir de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero no me puede negar que está desnudando la corrupción y esta idea de estos políticos que querían llegar al poder para hacerse ricos, vivir del erario y que se chingara el pueblo. Esa es la podrida idea que tenían estos políticos para llegar a la presidencia. Era como monarcas llegar a la presidencia, utilizar todo el aparato gubernamental a su favor, enriquecerse y que se chingara el pueblo. Ahora, Vicente, a Vicente Serrano y a un servidor nos amenazaron porque en Televisión Nacional cuestionamos que en un grito de independencia, debido a la austeridad de Peña Nieto, la primera dama iba a repetir su atuendo y que no iban a dar ni vino ni no sé qué y luego vimos un espectáculo impresionante de fuegos artificiales y nos dimos cuenta que eran puras pinches mentiras. Ahora, poniendo en comparación ese incidente tan horrendo de uno de los días de la independencia de México, le decían al pueblo no vamos a dar ni vino en la celebración de todos los mexicanos, en el convivio que vamos a tener después del grito de independencia, pero por atrás estaban comprando varias botellas de vino, de tequila, de whisky, de coñac y se las estaban chupando en el avión presidencial. Lo que es peor, estaban comprando esa cantidad impresionante de cortaúñas. Rafa, tú tienes la cifra de cuántos cortaúñas fue por, o sea, el número de cortaúñas, es lo ridículo, ni modo que vayan a cargar ese número de cortaúñas. Bueno, es que uno lo usaban para las manos, el otro para las patas, pero bueno. a ver, a ver, rápidamente, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que es encabronante definitivamente que utilizaran el dinero de los mexicanos para hacer sus pedas en un avión, definitivamente, pero lo peor de todo es que lo compraran a sobreprecio, quiero buscar, le estoy buscando la cantidad de cortaúñas exacta, la tiene, es que tenemos ese, ese, 1215, 1215, me dice Rafita y don David, muchas gracias, ¿vas a neta comprar 1215 para un vuelo? 1215 cortaúñas? No, es increíble, Toño, porque hay que decirlo, a ver, si fue con esto, se gastaban en cosas tan estúpidas como papel higiénico para limpiarse la coliflor, o sea, tú imagínate las pachangas que hacían que llevaban scores de los dos sexos, porque ahí, ahí, ahí se puede cuestionar cada quien la virilidad de alguien, pero bueno, a lo que yo voy, tú imagínate, Toño, todas las, o todos los desmadres, casi, casi orgías que hacían en el avión presidencial, por eso yo creo que Andrés Manuel quería subir, yo creo que sabía qué onda, y decía guácala. No te sientes ahí, cabrón. Bueno, no, a ver. Este avión huele a pescado. No, o por lo menos trae mala vibra, ¿no? Ceci está muy enojada, Parece que creen esto del karma y de la energía y de estas cosas, yo también lo creería así. Oye, a ver, Toño, Rafa, amigos, los videos, Tiene la energía y de las cosas, y de las cosas, y de las cosas. Y de las cosas,